Tengo la responsabilidad de asesorar al Club Central Córdoba en la programación del Festival Nacional del Bombo. Cuando digo el Festival Nacional del Bombo, no puedo menos que ponerme nostálgico porque es un festival con historia. Es un festival del cual tiene que estar muy orgullosa la gente de esta ciudad porque tiene resonancia nacional. El Festival Nacional del Bombo, con cerca de 50 años de historia, es uno de los eslabones importantes en esta gran cadena de fiestas populares de todo el país. Entonces, estar acá en Frías, en donde tengo muchos amigos como el Rally Barrio Nuevo, como el Huguito Frías, artistas increíbles. Entonces, estar acá, poder compartir un mantel, una mesa con las familias frienses, pero además meterme en las cuestiones de la música local y nacional es un gran honor. ¿Quién es Hugo Casa para que la gente te conozca? Porque seguramente que hay muchos que te conocen y hay algunos tan jóvenes que no tanto. Pero, contanos, ¿quién es Hugo Casa? Bueno, yo soy un riojano que estuvo viviendo de 7 años en La Rioja y como soy músico, guitarrista, mi padre consideró que el horizonte era muy corto en la provincia. Y como me atraía muchísimo Buenos Aires porque ahí se centralizaba o era la cocina generadora de la música, me fui a Buenos Aires y empecé a trabajar con artistas muy conocidos, giré por el país, la guitarra me dio la gran posibilidad de conocer Europa y Estados Unidos. A los 25 años de edad me descubre alguien como productor, me contrata para empezar a producir discos, una compañía muy importante que la puedo nombrar porque ya no está, que es Emi Odeon. Llegué, trabajé por 20 años, los últimos 10 años de mi actividad en la compañía fueron como director artístico a cargo del presupuesto y el roster, o sea, el elenco artístico de esa compañía. Y estamos hablando de artistas como Los Pericos, como Enanitos Verdes, Sergio Dennis, Patricia Sosa, Pablo Ruiz, Alfredo Citarroza, tuve el honor de trabajar con el maestro Atahualpa Yupanqui, produje a Los Nocheros, Abel Pintos, Peteko Carabajal, Carlos Carabajal, Alfredo Ábalos, Miguel Simón. Tengo mucha historia compartida con artistas de esta provincia. Y ese trabajo, esa experiencia tuya, sin lugar a dudas, que la traes para aplicarla en este Festival del Bombo, que lo queremos recuperar, que queremos que la gente lo sienta como propio, que lo sienta como dueño, porque es de Frías, es de nuestra ciudad. Sí, es verdad. Yo trabajé 10 años en la Resurrección, y puedo decir Resurrección, porque estaba muy caído el Festival de mi provincia, que es La Chaya, y lo administré por 10 años, y hoy es uno de los festivales cumbres en cuanto a concurrencia de gente. Lo que hicimos es inyectarle fervor y devolverle, devolvérselo a la gente, a los propios habitantes de la provincia, porque entendieron que a las fiestas hay que cuidarlas, es como cuidar a una mamá, es como cuidar a los padres, es como cuidar a un hijo. Vos sabés que los festivales tienen un papá cuando nacen, y después queda en manos de los hijos, y los hijos tenemos que saber cuidarlo, administrarlo, programarlo. Esa es la idea. Yo creo que Frías va a entender que si hay una llama que arde permanentemente, bueno, tiene que ayudar a aventarlas, tiene que ayudar a soplarlas, porque el Festival del Bombo no es solamente de la gente que lo vio nacer, es la gente que lo vio crecer, y son los chicos, el futuro del Festival del Bombo, que son los que a mediano plazo, o a corto o mediano plazo, se tienen que hacer cargo. El Festival Nacional del Bombo es de Frías, de la ciudad de Frías, vengo a Santiago del Estero, capital, y ya me hablan del Festival Nacional del Bombo, con un orgullo increíble, entonces yo no dudo que la gente de Frías está orgullosa de su festival. Por último, Hugo, seguramente que ya estás pensando, ya estás diagramando, ya estás viendo cuál va a ser la cartelera, se debe estar trabajando seguramente en ello, ¿tienes algo para ir adelantando? ¿Ya estás viendo algunos artistas? Sí, en realidad pensamos presentar la grilla de artistas a fines de este mes, a fines de noviembre, lo que también puedo decir que es un buen dato, que estoy cerrando con medios nacionales para retransmitirlo, para emitirlo para todo el país, como Radio Nacional y Crónica Televisión. Entonces, esto ya también es cuestión de días, diríamos que de horas, porque quiero que esto se propale, que vuelva a latir el parche del bombo de este festival. Y la grilla tiene que ser sorprendente, tiene que ser agradable, es como decir, bueno, mira, te invito a mi casa porque quiero que veas tal cosa, eso tiene que ser el Festival del Bombo. Venite al festival porque vas a ver tal cosa y tu corazón va a latir muy fuerte porque te va a encantar.